¿Os habéis preguntado qué hubiera pasado si la historia se hubiera desarrollado en el interior de los límites de nuestra comunidad? Nosotros lo hacemos cada semana. Y hoy, por supuesto, no iba a ser menos. Míralo. ¿Qué hubiera pasado si la mujer de Torquemada hubiera sido de Daroka? Oye, Maritere, ¿qué tal tu marido el Torquemada? Ay, hija mía, qué quemada me tiene, de verdad, y nunca mejor dicho, porque le está dando por quemarlo todo. ¿Y eso a qué fin? Ay, no lo sé, yo que no lo sé, que somos todos muy impuros, dice. ¿Pero si le he dado la cabeza o qué? Eso pienso yo, hija mía. Ha montado una cosa que se llama la Santa Inquisición. ¿Y eso qué es? No sé, algo de hierro, debe ser, porque me tiene el granero. ¿Qué si cadenas? ¿Qué si grilletes? ¿Qué si una silla con unos punchos para arriba que digo yo que vas a torturar a alguien ahí o qué? Ay, que haya mujer a quien va a torturar en este pueblo, hombre. Ay, pues no lo sé, hija mía, pero es que se me ha vuelto de un carca y de un conservador, de verdad, que es que parece idiota, de verdad te lo digo, que somos todos unos pecadores, que arderemos en el infierno. ¿Pero qué pecados hemos cometido nosotros y somos aquí todos muy honrados? No lo sé, no lo sé, pero si la semana pasada iba detrás de Maripile, que es un poco pilingüe. Pilingüe, sí. Las cosas como son. Sí. Oye, por detrás de ella iba, ¡Menetriz, bruja, que la quería quemar! Ay, pobrecita, pero si no ha hecho daño a nadie, es un poco esquivana, pero es buena persona. Pues sí, sí, pero yo te digo yo que no hay que buscar la explicación a lo que le está pasando a mi marido. Que es que esta idiota perdió, ahora te digo que yo hablo con él, hablo con él, le pongo los puntos. Mielo, mielo, por aquí viene, mielo. Hombre, tu quemada, ¿a dónde vas, pues? Ay. A prenderle fuego a todos los libros del pueblo. El pecado se ha instalado entre nosotros. ¿A quién vas a quemar, tu idiota? Que estás idiota. A mí no me jodas, sé que me acabo de comprar una enciclopedia a plazos, ¿eh? Ay. ¡Todos pasaréis por mi tribunal! Ay, lo que tenías que hacer es pasarte por el campo y quemar los rastrojos, que eso es lo que hace falta que quemes, hijo mío, que bien descuida lo tienes. ¡El demonio te confunde! Ay, la madre que te parió, y a ti te confunden los dos sol y sombra que te has tomado antes de salir de casa, que te apesta la boca cantina, ¿eh? Pero es que el pecado... ¡Ni el pecado ni cojones! ¡Tira, hombre, ya hablaremos cuando lleguemos a casa! ¡Ay, qué quemada me tiene! Qué bien haces en ponerlo firme, que este está rayado perdido. Hombre, a ver si no vamos a poder hacer en este pueblo que nos dé la gana cada uno. ¿No vamos a poder hacer toles en la piscina? Ya te digo yo que sí, hija mía. Pues vamos a tomar los moscateles. ¡Hala, vamos! ¡Libertad, libertad! ¡Sí, mira, libertad!